Creo que hoy tenemos que salir contentos del partido porque siempre hay que jugar para ganar, entonces es un buen resultado para nosotros y ahora nos queda un partido importante, entonces vamos a centrarnos en ese partido para intentar ganar antes un rival muy bueno. La idea es siempre salir al campo para ganar, entonces independiente del contexto, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, entonces intentar ganar sí o sí, nos da igual, es normal que vamos a mirar también el contexto, la situación, pero tenemos que salir para ganar y luego veremos lo que pasa. Sí, eso es el fútbol, entonces ahora hay que recuperar bien porque nos espera un partido no fácil, pero bonito, ante un rival muy bueno y para eso hay que recuperar y centrarnos en ese partido para intentar ganar. Sí, sí ha sido un año muy difícil por muchas cosas, muchos contextos, entonces yo creo que tenemos que pensar en esto también y intentar ganar para la afición y para nosotros también, intentar ganar ese partido. Es siempre un partido especial para mí, llegué en Sevilla, tenía apenas 18 o 19 años, empecé a jugar mis primeros partidos en la liga, entonces me queda siempre con buenos recuerdos jugar ahí, pero bueno, al final hay que pensar en la victoria y nada más. Sí, sí, es algo que sabemos también, que en los dos últimos partidos fuera de casa siempre hemos tenido buenos resultados, entonces bueno, pero al final la situación es que vamos a jugar ante un rival muy bueno, que es difícil de ganar, sobre todo en su campo, y independiente de eso, nosotros cuando salimos siempre hay que pensar en ganar, y como he dicho antes, luego veremos lo que pasa, quién ha ganado, quién ha perdido, pero la idea es siempre salir del campo e intentar ganar. Sí, bueno, yo creo que para nosotros también es muy muy difícil, porque primero cuando vienes a Mestalla y jugar sin público es como si jugaba con uno menos, entonces el mensaje que puedo dar a la afición es que tienen que apoyarnos para ese último esfuerzo, esa última batalla para intentar ganar, porque como siempre, como cada partido necesitaremos la decisión del Valencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.